Desde el exterior se parece a cualquier otro restaurante de este barrio de Nueva York. Pero cuando te sientas a comer para la cena, te darás cuenta que es inusualmente tranquilo. Estoy haciendo una cena en silencio porque quiero invitar a la gente a la oportunidad de disfrutar de la comida con un tipo de intención y atención a la experiencia que no puede tener con la comida. La comida es ruidosa sobre todo en la ciudad de Nueva York. Trayendo un nuevo significado a mantener la boca cerrada mientras se come, la idea es que el silencio les da a los comensales una experiencia superior mientras comen estos vegetales orgánicos. Lo único que le estamos dando es nuestra propia intencionalidad, porque sabemos qué es lo que está a punto de ocurrir y ponemos nuestras propias energías en ello. Por alrededor de una hora, ni una palabra. Algunos ahogan sus risas, otros se comunican con los ojos. La única regla es el silencio. Pero cuando termine el postre, finaliza la experiencia. Ahora los clientes pueden compartir su punto de vista sobre la comida en silencio. También tienes el diálogo interno de tu mente, diciendo todo tipo de cosas. Me entraron ganas de reír, vas a través de tapas, pero al final estás muy zen. Por lo menos yo, muy relajada. Fue una buena manera de pasar tiempo juntos, sin tener ninguna presión de tener algo que decir. Por el momento, la nueva empresa tiene mucho éxito. Tal vez esto no debería ser una sorpresa en una ciudad, donde la segunda queja más común en los restaurantes es el nivel de ruido.